Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos Y estar junto a ti, piensa que tal vez mañana Estar muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Buenas Mario Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos Y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana Estar muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Muy bien Aplausos Aplausos